buenos amigos hoy les traigo algo diferente se trata de que mi amigo nando que en el juego se llama fernando de nuestro clan mando latino honor y lealtad acaba de llegar a estar en la posición número uno en el torneo que se está llevando a cabo tras el muro al parecer se llama es donde aparece edificios ya de defensivos a ambos lados de las bases y para que tengas que subir ciertos niveles no casi casi no se puede hacer el rus pues porque te tendrían los edificios defensivos que ya están desde que empieza la partida o sea el juego de torneo entonces él ahorita están en el primer lugar en el torneo pasado jugó sus 30 combates no sé si sepan algunos torneos te permiten 30 batallas otros te permiten 25 en este caso el pasado te permitía 30 y este que está en este momento también te permitía 30 ok de esas 30 no sólo es ganar las 30 batallas sino es ganarlas lo más rápido que tus enemigos o sea más rápido que los demás que están participando en el torneo ya que te da un plazo de días a veces son 14 días 13 12 en este caso está dando 14 días en el torneo pasado mi amigo nando ganó los 30 combates sin perder ni una batalla pero jugó la segunda semana entonces para cuando él jugó ya había varios que ya ya estaban en primer en segundo en tercer lugar entonces sólo tuvo una medalla de cuarto lugar aún cuando había ganado los los cuatro combates ok entonces en esta ocasión se puso las pilas y en los primeros tres días cuatro días que es cuando juegan los más poderosos los más rápidos para poder obtener el primer de los primeros tres lugares se puso las pilas y ganó las 30 batallas pero en el camino se topó con con los jugadores que estaban en el top miren comenzamos con este vídeo aquí están algunos de los de los enemigos miren contra los que se enfrentó él está en liga oro win 79 miren está poderoso aquí están los enemigos me está en la lista majin bu que tiene 20 medallas ganadas ok 20 medallas ganadas también se enfrentó aquí podemos a ver estos vídeos él me los mandó yo no los grabé pues es la cuenta de él miren omishi omishi también tiene 15 medallas ganadas amigos 15 medallas ok como pueden ver él es nivel 18 aquí está él está grabando en su propia cuenta como pueden ver me mandó los vídeos a mí ya que somos amigos de hace mucho tiempo de hecho ya tiene como dos años jugando en el torneo en el clan sólo que esta cuenta de él es nueva esta cuenta apenas tiene algunos meses y es bastante poderosa como pueden ver entonces como pueden ver aquí se enfrentó a chineco 1.0 también tiene dos medallas 85 win también le ganó y pues ahí está esa es la lista más o menos para que se den una idea entonces miren ahí está él ha ganado dos medallas no sé si se alcanzaron a ver él ha ganado dos medallas de cuarto lugar no porque ha perdido sino porque ganaba los 30 combates tarde o sea ya le ganaban porque los primeros tres te dan medalla de primero segundo y tercer lugar y si quedas del lugar 4 al 10 ganas medalla de cuarto lugar ok entonces ahora ya empezamos con los combates me mandó estos combates para compartirles aquí jugó contra omishi a lo mejor la calidad del vídeo no va a ser muy buena como en otras ocasiones pero espero y se grabe bien para que para que puedan disfrutarlo como pueden ver aquí van a ver la estrategia de mi amigo la estrategia de él empieza siendo el taller lo más al frente que se pueda y como pueden ver pone una barraca lo más al centro que se pueda para que su su fusilero salga más rápido a tomar los contenedores del centro ahorita está jugando contra un jugador que ya tiene 15 medallas ganadas amigos ok 15 medallas ganadas de hecho él me dijo que no sólo subiera los vídeos que si podía por favor agregarles esto que estoy haciendo que es comentarlos entonces para mí hubiera sido más fácil simplemente subir los vídeos pero pues me gustó la idea que tenía él de poder comentarlos un poco para que entiendan a los que no conocen acerca de los torneos como es el sistema y para que vean que entre más rápido juegues el torneo o sea los primeros días son los más difíciles porque te enfrentas a los enemigos más fuertes son los que están yendo realmente por las primeras medallas ok ya cuando juegas torneo la segunda semana ya estos ya terminaron los más fuertes ya terminaron de jugar eso es como para ya ver si ganas la medalla de cuarto lugar o por lo menos quedar entre los primeros 50 para recibir un bono que que te da el juego ok como pueden ver se trata de desarrollarte mi amigo no no malgasta recursos está yendo directamente por las plantas a tener 5 centros de suministro miren planta energía y centro de suministro está tan concentrado en lo que está haciendo ya que este ya aquí en este en este combate ya tenía más de 20 ganadas amigos y el enemigo contra el que estaba jugando creo que era su batalla 27 si mal no no recuerdo así me comentaron que el enemigo contra el que estaba jugando tenía 26 ganadas seguidas y era su batalla número 27 del lado de mi amigo tenía si no me equivoco 22 ganadas y era su batalla 23 o sea que ambos han ido subiendo escalones y ya están muy avanzados en la tabla de posiciones como pueden ver una vez que llega al CG3 está agregando otros dos centros de suministro miren tres centros de suministro más hizo otro poquito más atrás yo no puedo mover la cámara amigos porque el vídeo ya me lo mandaron así ok simplemente puedo comentar lo que lo que puedo ver en el vídeo ya con ocho centros de suministro creo que va a intentar espiar pero el enemigo tiene tiene tropas en el centro para que no para no ser espiado como pueden ver tiene buena estrategia también minuto 5 y se empieza a fabricar la fábrica de héroes ya está produciendo jaguares por copil y trae un grupo de fusileros moviéndose en el centro del mapa no sé si alcanzan a ver el mapa chiquito de la orilla de la izquierda en la parte de arriba ahí se alcanza a ver donde anda el grupo moviéndose de fusileros porque anda buscando espías ya que ambos jugadores son de resistencia amigos miren anda bien buscando por todo el bosque para que no le hayan dejado espías ya que con un espía que tenga el enemigo y tú no te des cuenta él va a ir sabiendo o sea la información es muy importante en estas partidas porque si conoces la estrategia de tu enemigo en este caso por ejemplo si él pudiera espiarlo a lo mejor sabría que viene con helicópteros como pudieron ver minuto 7 ya tiene charmeleon ya tiene camaleón ya tiene el charmeleon ustedes saben que el camaleón tarda para salir estos enemigos pues él es nivel 18 no me acuerdo si es 19 ya el ocio ya lo sé pero al minuto 7 ya estaba con el camaleón con sus tropas o sea que al 6 y medio ya debe haber salido de la fábrica nomás los segundos que tardó en llegar de la fábrica para con sus tropas mi amigo está usando muchos fusileros miren muchos fusileros para poder ver dentro de la nube manda los fusileros adentro de la nube miren y así sus vehículos quedan expuestos en la parte de adentro al mandar helicóptero ahí puedes darte cuenta que el enemigo no tiene porcupín tiene solamente jaguares ahí llega el primer porcupín esa puede ser una debilidad del verde que no tenía porcupín así el helicóptero pudo pasearse dentro de toda la nube pero ya con ese porcupín ya logra destruirse mi amigo se ha quedado sin unidades sigue produciendo fusileros jaguares porcupín y ya está a punto de sacar el héroe amigos el héroe nivel 3 leviatal ya está ya está en la estufa amigos ya se está cocinando bastante poder esos jaguares miren destruyó muy rápido las torretas está poderoso el verde pero se le acaba la nube al charmelio se le acaba el humo y sus tropas están quedando expuestas 7 segundos amigos para que salga Leviathan todavía no despierta pero en este momento sale de la cama y vamonos al combate el enemigo mira Leviathan rápidamente retrocede sus tropas ya sabe de que se trata y así logra salvarlos de la nuque de Leviathan pueden ver que es bastante astuto este enemigo bastante inteligente rápidamente retroció sus tropas una vez que ya disparó sabe que va a tardar en recargar y manda de nuevo sus unidades hacia la parte del frente el detalle que las está mandando sin escudos bueno sin el el charmelio miren sin el camaleón y están expuestas ahora que tiene expuesto el camaleón miren ahí se lo tumbó mi amigo no tiene tampoco porcupina ahí está llegando apenas uno como les dije esa podría ser su debilidad que no hizo porcupines y ahora los jaguares quedan expuestos buen alcance tiene este Leviathan a pesar de que es lento tiene buen alcance se salvó a puro milagro ese último jaguar que salió como pueden ver un héroe le puede dar la vuelta al combate créanme se los digo por experiencia yo he estado a punto de ganar los combates pero sale el héroe y de un disparo me borran jaguares porcupine y el charmeleon de un solo disparo me quedo sin unidades si hay gente que ya tiene hay jugadores pues que ya tienen bastante fuerte sus héroes y realmente yo ya voy a subir a nivel 22 para el que no sepa yo soy lobo 7 líder del clan mando latino entonces yo ya voy a empezar a mejorar el Leviathan ahora que suba 22 porque ya planea usarlo como si fuera la nuque darle prioridad como si fuera la nuque en vez de sacar nuclear mejor sacar el Leviathan mi amigo empieza a hacer un grupo miren no se desespera esta dejando que el Leviathan recupere sus puntos de vida y también pues ahorita ya esta cargado miren esta produciendo jaguares porcupine fusileros aquí es muy importante las decisiones porque una mala decisión y te cuesta la partida y una buena decisión te da la victoria amigos vamos a ver vamos a ver que decisión toma mi amigo y que decisión toma el enemigo en el sentido de la estrategia ya van 12 minutos y medio se están acabando los puntos de mando ya tiene 81 de 122 empieza a producir granaderos miren estaba produciendo fusileros para entrar dentro de la nube ahora se está produciendo mucho granadero el granadero aguanta más disparos que el fusilero escucharon llegó hasta la base enemiga se dio cuenta que el enemigo no tenía tropas escuchó el disparo no sabía si ir por la derecha por la izquierda como le hacemos y al final dice vámonos por el centro se dieron cuenta como las unidades estaba dudando me voy por la derecha o me voy por la izquierda miren no está muy convencido porque se le hace raro que el enemigo no tenga tropas el detalle aquí que él tomó una muy buena decisión que es ir por el centro ya que el enemigo no tenía unidades en la parte del centro miren tenía todo libre la base por la parte del centro se confió de los antiaéreos se confió de los antiaéreos de hecho acá el de la derecha la parte de arriba es un antiaéreo verde o sea que se estaba llenando de antiaéreos para para poder detener al aviatal el detalle que lo que estoy viendo yo y pienso al ver esta partida que el enemigo estaba tratando de entrar por un lado de la base de mi amigo por eso no tenía tropas en el centro y como puedo comprobar eso porque aquí viene miren ahí se van a dar cuenta ahorita de la parte derecha miren sale un camaleón con unidades que quiere decir que ese camaleón quería entrar por la parte de un lado y acá sale otro camaleón me imagino que el enemigo estaba haciendo dos grupos de ataque para entrar por ambos lados de la base enemiga o sea de la base de mi amigo o si no por un solo lado que era por el lado derecho que es donde ya estaba más adelantada la tropa o sea que la decisión del verde era entrar por un lado de la base aprovechar a lo mejor la altura de la altura de que te da la meseta ahí pero descuido todo el centro amigo descuido todo el centro de su base y esto le está costando la partida en jugador verde ambos jugadores son fuertes pero aquí se trata de la estrategia amigos aquí le acaban de tumbar el leviatán amigo si se dan cuenta está contando la cuenta regresiva que es la penalización para recuperarlo o para poder volver a construirlo mi amigo está peleando con granaderos fusileros y jaguares pero mi amigo logró tumbar la plataforma de aviones del verde y eso le está ayudando mucho ya que los aviones pegan duro en estos niveles bien mejorados como pueden ver el enemigo verde no se va a dar por vencido lleva 26 combates ganados no va a querer entregar la medalla tan fácilmente rápidamente usa el aumento de producción de 6 edificios destruidos construye muchos centros de suministros para poder para poder recuperar un poco los recursos y poder producir pero no, ya le costó bastante haber descuidado el centro del mapa por eso mi amigo fue inteligente mandó un fusilero miró que le disparó el que le disparó la torre franco lo regresó para atrás avanzó mi amigo no sabía si ir a la derecha o a la izquierda porque ya esperaba también el ataque pero al final dijo pues vámonos con todo de frente y creo que fue la mejor decisión ya que hasta ahorita su base está intacta sigue produciendo unidades las sigue mandando hacia el frente o sigue acumulando una de dos y en este momento miren ya la partida ya está asegurada mi amigo de hecho empieza a hacer algunos algunos contratos la vamos a adelantar porque ahí ya llegó el leviatal pero ya ya mi amigo ya ya no va a dejar que se recupere el verde este jugador es el que está ahorita en tercer lugar para ganar la medalla de tercer lugar a menos que otro gane las 30 batallas y lo supere pero al momento en que estoy haciendo este video este jugador que está ganando es el que está en tercer lugar bueno amigos ahora es un combate más intenso todavía ya que va a jugar contra Majin Buu es este combate y este jugador tiene 20 medallas si el otro tenía 15 este jugador tiene 20 medallas y este jugador tiene canal de youtube también este jugador es bastante poderoso de hecho él subió esta partida la subió a su canal y en toda la partida él reconoció que el leviatán que el leviatán sus respetos decía que el leviatán era impresionante el daño que causaba bueno no les adelanto más empezamos con la partida hay que ir por los contenedores como pueden ver el verde ya está tomando los contenedores más que nada este video es para que vean los que quieren ir por medalla tienen que ganar 30 combates antes que los demás y en el transcurso se van a topar con enemigos bastante poderosos así es que estos combates son de jugadores que realmente le meten dinero real al juego de otra manera es imposible es imposible estar a ese nivel demasiados skills, demasiadas mejoras pero es importantísimo reconocer que son buenos jugadores porque puedes tener una cuenta que le hayas metido mucho dinero y si tu estrategia es mala aún así no lo vas a lograr amigo aún así no lo vas a lograr porque estos jugadores son jugadores con mucha experiencia y más que nada práctica me han preguntado en el canal que como le hace uno para estar en varias partes al mismo tiempo porque a veces jugamos hasta con dos grupos de tropas al mismo tiempo todo es práctica amigos ya tienen los 5 contenedores o digo los 5 centros de suministro ¿verdad? me noto 3 tiene fusileros ya hizo la de vehículos ahí está va a ser otros 2 centros de suministro al parecer 3 como pueden ver es la misma estrategia sería para tener 8 centros de suministro este juego es como disciplina amigos la disciplina de tener tu estrategia y no cambiarla porque cambia la estrategia y se te descontrola todo están viendo la batalla por la medalla amigos esta batalla es por las medallas de torneo Majin Buu es el que ahorita en este momento al momento que estoy grabando el video está en segundo lugar está en segundo lugar para ganar la medalla de segundo lugar la batalla anterior está en tercero este está en segundo quiere decir que solamente ha de haber perdido un combate que es este y creo que si fue si fue el único combate que perdió porque lo subió a su canal y cuando lo miré si el dijo que era su único combate que había perdido de las 30 ganó 29 CG4 y empieza a subir ya la fábrica de héroes a nivel 3 yo miré que al minuto 6 y medio Majin Buu empezó a sacar los los camaleones quiere decir que ahorita a minuto 7 ahí llegó miren y al minuto 6 y medio amigos imagínense enfrentarte a un enemigo enfrentarte a un enemigo que al minuto 6 y medio ya tiene Charmeleon ya con un camaleón se imaginan se escribe Charmeleon se pronuncia camaleón pero yo le digo Charmeleon como si fuera un Pokémon como pueden ver encontró buena resistencia pero le quitó las dos torretas miren está limpiando el camino poco a poco llega con otro camaleón porque el primero se le había acabado el humo este ya es otro camaleón trae un buen de Porcopines ahí está el segundo camaleón creo que si lo alcanzaron a ver por eso les dije que ya era el segundo minuto 8 y medio ya tenía el segundo camaleón un buen de Porcopines miren y Jaguares muy poderoso este enemigo 20 medallas ganadas llegan más grupos regresa a las tropas hacia atrás pero en este momento vean como retrocede sus tropas para evitar el disparo del Leviatán son jugadores son jugadores con muy buena estrategia reaccionan muy rápido no se quedan en el mismo lugar rápidamente quita el asedio retrocede sus tropas para evitar la nuca la ventaja del Leviatán es que mira a través del del Charmeleon del Charmeleon como igual que un helicóptero se pone sobre arriba del Charmeleon y si le da las unidades mi amigo retrocede no se desespera sabe que necesita acumular más unidades aumento de grado de producción común vuelve a retroceder miren no enfrenta al enemigo así no más al ahí se va retrocede y una vez que el enemigo está más cerca se deja ir con todo vámonos está usando fusileros miren los manda al centro de la nube y el enemigo tiene que retroceder ahora está usando granaderos fusileros y granaderos amigos fusileros y granaderos yo uso mucho los granaderos también para absorber disparos y la verdad que si te ayudan bastante el héroe ya está dañado pero en este momento se activa la nuca y adiós vehículo bastante poderosa no pone aumento dorado de salud para que el leviatan se recupere más rápido porque si recibe bastante daño es un enemigo bastante fuerte tiene los porcupines full obviamente me imagino que todas sus unidades están full pero los skills que debe de tener deben de ser bastantes también jaguares, granaderos y leviatan amigos como pueden ver en este en este torneo la resistencia está rifando en esta liga ya que los tres primeros lugares son de resistencia y la mayoría son de resistencia bastante alcance ¿no? eso es porcupine casi pierde el leviatan quedó bastante herido ahí se puede ver en la parte de la izquierda miren como el leviatan recibió bastante daño y la sangrita mira ahí van creciendo la sangrita poco a poco la línea verde que aparece abajo de su imagen de su imagen saben que no acostumbro subir videos de otros jugadores pero esta vez hice una excepción por mi amigo Nando ya que el hecho de estar en primer lugar y ganar medalla de ganar medalla de primer lugar en la liga oro no cualquiera lo consigue y creo que se ganó se ganó el que yo haga este video como símbolo de respeto hacia él como jugador aquí miren este también cambia de estrategia ahora intenta entrar por el otro lado miren como para que le vea tan tarde mucho en llegar pero mi amigo simplemente no le interesa ir hasta aquel lado de mover las tropas dice si tú entras por allá pues yo entro por acá y tomala así es que decide regresar algunas unidades el verde miren y sigue avanzando con otras pocas pero no trae camaleón como pueden ver son tres jaguares y un purcupín lo que le queda con esto está tratando de meter daño pero mi amigo tiene mucha producción y rápidamente controla la situación como les digo yo ya mire la partida que subió el jugador verde Majin Buu yo ya mire el video que el hizo y tenía bastantes edificios tenía como tres fábricas especiales y como tres fábricas de jaguares de jaguares tenía muy buena producción muchos recursos muchos suministros el problema es que perdió las fábricas de las fábricas de asedio y prendía los camaleones pero no tenía vehículos dentro de los camaleones miren ahí son esos dos que le quedan ahí pero ya no tenía ya no tenía casi vehículos tenía más que nada fusileros algunos porcupín y obvio los camaleones pero los camaleones no disparan así es que ahí fue donde con ese ataque que acaba de hacer mi amigo quedó muy debilitado en cambio la base de mi amigo pues realmente no recibió tanto daño mi amigo ya está sacando el héroe miren porque se lo alcanzaron a tumbar tenía bastante defensa aérea el verde y está haciendo más defensa miren estas son defensas de él ya miren unas torretas una torreta y una torre franco por si intenta ir por ese lado y ahí estaba fabricando otra más mi amigo retrocede miren retrocede y cuando avanzan los los vehículos del enemigo se deja ir con todo hacia él mi amigo avanza para que el enemigo quite el asedio y avance también y una vez que avanzan los dos se topan de frente es una buena estrategia que está implementando mi amigo Nando y le está funcionando bastante bien como pueden ver apenas estaba produciendo favores de nuevo y llega mi amigo el ataque pues esta batalla amigos le acaba de costar la medalla de la medalla de primer lugar a Majin Buu ya que está en segundo lugar y fue el único combate que perdió de los 30 combates que que tuvo en estos días todavía le quedan como 9 días al torneo casi 10 días creo que 9 ya 9 días al torneo así es que vamos a ver si si hay más jugadores que cumplen 30 victorias de 30 combates y eso haría que que tanto el jugador que hubo con el contra que hubo ahorita y Majin Buu bajaran en las posiciones que tienen ya que ellos no tienen las 30 las 30 batallas ganadas el único que tiene las 30 batallas ganadas en este momento es mi amigo Nando que en este momento se llama Fernando en el juego o sea con esta cuenta como pueden ver amigos el Leviathan se acaba de llevar la medalla de primer lugar porque el Leviathan le ganó al camaleón tanto en el combate anterior como en este y en la mayoría de los combates que ganó mi amigo dice que le sacaba al camaleón y el Leviathan era el que se encargaba de eso también cuando jugó contra Confederación ya ven que le ganó a a Chineco 1.0 que tiene 2 medallas 85 win y a otros también confederados que son buenos que también tienen varias medallas y el Leviathan dice que era el que el que le daba la victoria los edificios son bastante fuertes de mi va a absorber muy bien el daño pero el amigo todavía quería tratar de construir pero pues ya ya simplemente ya no es posible bueno amigos espero les haya gustado estos combates que les acabo de mostrar me los envió mi amigo Nando quería compartirlos con ustedes para que se den cuenta de lo intensas que se ponen las batallas de torneo ya cuando están a punto de ganar la medalla y un combate que puede ser la diferencia entre ganar medalla y no ganar medalla o entre quedar en primer, segundo y tercer lugar de hecho hay muchos que acaban ganando los 30 combates pero se forma de posición a como van ganando las batallas mi amigo fue el primero que cumplió con los 30 combates así es que esta vez a él le tocará la medalla esperemos que en 10 días ya la reciba cuando se acabe de finalización el torneo este y bueno amigos pues les seguiré pasando videos de mis combates solo que esta vez hice una sección por mi amigo Nando para que puedan apreciar como se vivieron los combates que que él tuvo que pasar para poder ganar la medalla de primer lugar del torneo que se está viviendo en este momento que es en la Liga Oro bueno amigos les pido por favor que si les gustan estos videos se suscriban a mi canal ya que me ayudan bastante con la suscripción y pues pronto si todo sale bien ya tendré mi botón de youtuber en el juego ya que ya a parecer ya tengo un mes son dos meses de para que te aprueben ya ahorita estoy cumpliendo un mes de que estoy en la prueba y por eso les pido y por eso